Krikovia, Blasikovsky, Grosikovsky, libre directo y la posición es de lo más prometedora. El jugador ha cometido la falta en una zona muy peligrosa y además el árbitro le muestra la amarilla. Doble castigo. Chuta y... ¡Qué importante es convertir las jugadas a balón palado en gol! No perdonaron Paco la jugada, ya sabes, concluyó en gol. ¡Qué gol tan increíble! Un saque de libre directo que se estrella en el fondo de las mallas. El portero no tiene ninguna opción. Me quedo con el golpe en el saque de la falta. Este jugador tiene un guante en el pie. Solo estoy viendo a un equipo sobre el terreno de juego. ¡HERRERA! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!